Productos como el whisky, el ron, la ginebra, el vodka o los licores son el objetivo de la Federación Española de Bebidas Espirituosas que promueve el consumo responsable entre la población. Ahora el Ayuntamiento de Alcobendas ha renovado un convenio con la FEBE para seguir definiendo hábitos saludables y potenciar iniciativas como la del conductor alternativo. Lo primero y principal es que conseguimos la continuidad de un proyecto importante, un proyecto como es el que llevamos a cabo con la Fundación FEBE, que como sabéis tiene tres grandes ejes, uno enfocado a lo que es el conductor alternativo para que no se mezcle alcohol y conducción, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos que erradicar entre los jóvenes, uno de formación, muy enfocado a institutos donde han pasado ya más de 3.000 jóvenes de Alcobendas y un tercer eje que se trabaja sobre todo en los bares para que sean los propios profesionales los que consigan dar ese mensaje de consumo responsable y demás. Además yo creo que es importante que los ayuntamientos demos un pase al frente en este tipo de campañas, es que no dejemos, esto siempre parece que es relegado a instituciones como la Dirección General de Tráfico o ministerios, que seamos nosotros como entidad más cercana los que estamos siempre en mano al ciudadano, en este caso de los más jóvenes, para este tipo de campañas. Bueno, yo creo que lo importante es que al final lo que estamos poniendo son los recursos de la Federación a disposición del Ayuntamiento. Yo lo que sí valoraría es que por segunda vez renovamos el convenio, lo cual significa que instituciones y organizaciones como la nuestra podemos trabajar conjuntamente para beneficiar a la ciudadanía, en este caso jóvenes para que no tengan accidentes de tráfico, menores y sus familias para que hablen de alcohol, yo creo que ese es el balance más positivo, por lo menos para nosotros. En esta época de valores confusos, toda la información se puede encontrar en las páginas web www.febe.es y en la municipal www.aitoalcovendas.org.